Bueno, una vez hemos modelado la casa, lo que vamos a hacer es crear unos elementos para afuera, para el jardín, lo que vamos a hacer es crear esta especie de lamparitas. Estas lámparas, bueno, yo me inspire en unas lámparas que vi por internet, entonces son muy sencillas, simplemente están hechas, fijaos, están hechas con una línea, un spline, luego tiene un late para darle la forma de objeto de revolución, determinar la forma de objeto de 360 grados, tenemos aquí, para que se cierre o esté abierto el objeto, y luego simplemente un shell, un shell porque, un modificador shell para darle un poquito de grosor nada más, porque le vamos a meter dentro de una luz y es conveniente que tenga caras normales también hacia adentro, entonces pues genero con un shell dos normales, una es para afuera y otra para adentro, un grosor, simplemente un grosor. Tengo aquí, vamos a sacar todo otra vez, tengo aquí una escena en la cual vamos a ver cómo crear, voy a ponerme la vista front, voy a ocultar la cámara, vale, simplemente me voy a crear aquí, la farolita esta, la luz, voy a coger una spline, una línea en este caso y me creo, la spline, bueno, la spline, sabéis que, para los que no lo sabéis, yo puedo hacer curvas y hago clic y arrastro, vale, clic y arrastrando, tengo ahí una curva, aunque en este caso a mí me gusta hacerlo primero de modo poligonal y luego ya, si tengo que suavizar, pues o suavizo los vértices, estos tres, clic derecho, smooth, suavizo, veis, luego ya pues moviendo los vértices, puedo ajustar la forma, ¿no?, que va a tener mi farolita, bueno, vamos a meter un poquito más hacia acá, que tengo un poquito más de forma de pico, vale, bien, entonces ahora mismo lo que voy a hacer es meterle un modificador late, le vamos a alinear el mínimo, mínimo, y ya tenemos aquí la forma hecha, pero claro, hemos dicho que necesito ponerle un shell, bueno, vamos a soldar aquí con webcore, porque si no, a ver, voy a acercarme aquí donde suelda el vértice, con esta herramienta, veis, suelda aquí el vértice, voy a darle más segmentos porque está un poquito poligonado, vale, y le aplicamos un grosor, este grosor se lo vamos a dar con el modificador shell, en este caso tenemos un amount para fuera de un metro, no, se lo vamos a poner hacia adentro, incluso de milímetros, vale, no hace falta nada, ni, yo puse en mi escena dos milímetros, un cristal bastante frágil, no, bueno, entonces, que vamos a hacer aquí, lo que vamos a hacer es, lo siguiente, me voy a crear el material que tiene hecho en la escena, vale, este material es un material muy sencillo, es simplemente un cristal, con color, y un color, hay varias formas de hacerse los cristales tintados, no, en este caso simplemente yo creo, voy a crear aquí un cristal tintado, vamos a poner un cristal ácido, vamos a poner un cristal ácido, en details, le voy a colocar un color, un color, tampoco muy fuerte, vale, voy a activar fresnel, le voy a decir que refleje, vale, a tope, y le voy a poner aquí, en reflossings, por ejemplo, le voy a poner un 075, bueno, quizás es mucho, no, vamos a ponerle un 088, hacer un poquito más grande los materiales, vale, aquí está, simplemente esto, vamos a ir a la opción de refract, y el refract, pues no le voy a poner en blanco a tope, así de esta manera, voy a conseguir un material que tenga colorcito, cristal que tenga color, simplemente le voy a activar affect shadows, bien, para que afecte las sombras de las refracciones, y no salgan las sombras difusas, que no salgan opacas, perdón, entonces, simplemente con esto, si queremos hacer un poquito más ácido este cristal, en este glossings le vamos a poner el 08, ahí está, y cerramos, se lo aplicamos al objeto, muy bien, entonces yo ahora mismo tendría lo siguiente, voy a colocar, un momentito, voy a colocar este cristal, aquí, bien, tengo aquí un cielo, un sky, el cristal, vale, el material de cristal, bueno, pues va a tardar un pelín, ahí está saliendo, muy bien, se está reflejando aquí, es un HDRI el que tengo puesto, me está cogiendo el HDRI, el mismo HDRI que estoy utilizando para la, para la escena nocturna, le tenemos puesto aquí, aquí está el HDRI, me está generando un, dentro del render setup, en la opción un new array en Binomain, tenemos aquí, generando un cielo, vale, un entorno, y luego, pues que ese entorno, el mismo entorno, el mismo HDRI, se está reflejando en los, en los materiales, en este caso, con reflexión y refracción, en este caso, pues mi material lleva las dos opciones, entonces, pues, así, de esa manera, tenemos nuestro, nuestro objeto iluminado, bueno, se lo voy a apagar, vale, y, para que veáis que realmente, bueno, pues, en este caso, este HDRI, hace su función, ¿no?, en este caso, pues, si se lo apago, sale totalmente negro, bueno, muy bien, vamos a cancelar, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora mismo aquí? Bueno, lo que voy a hacer, como yo os digo, es meter una luz, una luz, dentro de mi escena, la luz que tengo puesta en la escena, simplemente es, voy a quitar la capa de los árboles, árboles, ahí está, mira, simplemente es una luz, UVray Light, de tipo plano, de tipo plano, con un colorcito, así intenso, naranjita, caliente, y con bastante intensidad, Multiplayer, vale, entonces, vamos a hacerlo, vamos al panel luces, selecciono luces UVray Light, tipo plano, y le meto aquí, una luz pequeña, para simular la luz de la bombilla que habría dentro, intensidad, pues, le vamos a poner una intensidad de 300, y luego hay que tocarla, pues, la tocamos, un color, bastante intenso, bastante naranjita, y luego, voy a decirle que sea invisible, y ajustaremos el Pias, o sea, do Pias, a 0,001, nada más, bien, ahora en el render, simplemente, tengo la luz, que acabo de poner, no tengo HDray, entonces, de este modo, ya tengo aquí, una luz en el interior de, pues, de un objeto, que este objeto, bueno, pues, es, un poquito, traslúcido, entonces, pues, cuya intensidad, si tengo más intensidad, pues, veré más luz, y si tengo menos intensidad, pues, veré menos luz, bien, vamos a subirlo un poquito, la intensidad, al doble, vamos a guardar aquí en la historia, ahí está, veis, subimos un poquito, el valor, entonces, pues, aquí tenemos ya, nuestra bombillita encendida, se puede crear también con, con una luz tipo, tipo esfera, también hubo ray, pero de tipo esfera, mirad, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la comparación, entre un render y otro, este render le voy a dar, este render es el normal con el HDray, sin luz todavía en su interior, set A, vale, y el último, este es el primero que hicimos, y este es el último que hemos hecho, este de aquí va a ser, es el de intensidad a 300, veis, y este de aquí con 600, le voy a encender el HDray, vamos a ir al render setup, y le voy a encender el HDray, vale, aquí, el, el, el entorno, voy a abrir los materiales, y le voy a arrastrar aquí el HDray, para tener, bueno, un poquito de control, en la intensidad, que le tengo aquí, intensidad, eh, render multiplayer me controla la intensidad, voy a bajar a 10, y vamos a generar, con el render, y aquí lo tendríamos, aquí tenemos, aquí tenemos el render, con, con el HDray, que cuando lleguemos a la parte de iluminación, veremos como, como colocar, este HDray, en nuestra escena, bien, pues esta es la, la manera de, de crear unas luces exteriores, vale, y bueno, pues, pues estas fueron las luces que, que yo he colocado, no, ni más, ni más, ni más, menos, simplemente, esta de aquí, luego ajustando un poquito la intensidad, claro está, bueno, entonces, eh, eh, el siguiente paso, va a ser, una vez que tengamos colocadas, eh, modelado todo nuestro, nuestra escena, colocado, todos nuestros objetos, y con sus materiales, puestos, siguiente paso va a ser, pues colocar las luces, ¿no? pues es lo que, vamos a ver, ahora, en un momentín.